La miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en la isla, Zunilda García Garcés, junto a directivos del Sistema Territorial de la Agricultura, visitaron las principales zonas arroceras del municipio. En intercambio con Wilber Peña, director de la UEB Granos de la empresa agroindustrial, se conoció el estado y cosecha del cereal, una fuente de alimento con gran demanda en la población y baja presencia en agromercados. Asimismo, el directivo explicó que ya tienen tres cosechadoras para dar seguimiento al corte del arroz en el menor tiempo posible. En la Universidad de la Isla de la Juventud, Jesús Montanero Pesa, fue inaugurado el proyecto estudiantil modelo de Naciones Unidas Carapachi Bay en su quinta edición. El evento forma parte de los seis modelos existentes en el país en las distintas universidades. A su vez, se instituye un espacio de capacitación, debate y análisis acerca de la política internacional del mundo desde el punto de vista político, al tiempo que permite fortalecer lazos de amistad entre la comunidad universitaria cubana. Con la presencia de la miembro del Comité Central y Primera Secretaria del Partido en el municipio, Zunilda García Garcés, y la participación de oficiales y combatientes de varias unidades, tuvo lugar en el municipio especial el acto conmemorativo por el aniversario 61 del Ministerio del Interior, creado el 6 de junio de 1961. En la ceremonia se reconoció el protagonismo de destacados combatientes, colaboradores y trabajadores civiles que han hecho historia en el enfrentamiento a los actos subversivos del imperio y en el combate diario a la delincuencia interna. Además, fueron ascendidos al grado inmediato superior varios combatientes por el cumplimiento exitoso de sus tareas, en tanto otros recibieron condecoraciones por sus múltiples muestras de compromiso y lealtad con la patria. Integrantes del Buró Municipal del Partido realizaron una visita integral al Hospital General Docente Héroes del Baire. Lograr una mejor satisfacción de los pineros con los servicios médicos, fortalecer el funcionamiento de los núcleos del partido, trabajar de manera más atractiva con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas y avanzar en el proceso inversionista son algunos de los aspectos que trascendieron en la reunión resumen. Una brigada de trabajadores por cuenta propia labora de forma permanente en las aguas termales de la FE, cuya recuperación se ha diseñado en dos etapas constructivas. La primera incluye la reconstrucción de las estructuras ya existentes desde 1956, como la casa de baño, que hoy se encuentra un 75% de ejecución física de la obra y a punto de techado. Además de un ranchón con cafetería y servicios sanitarios que servirá de lugar de descanso para las personas que reciban las terapias, en especial las que poseen problemas motores y de la piscina con fines terapéuticos, que se va a reducir a 1.40 metros por la empresa SETI Camagüey. La segunda etapa consistirá en el saneamiento del río y su desconexión con los agentes contaminantes, es decir, las empresas que vierten directamente desechos en él, que ya están identificadas y tienen la misión de crear proyectos para revertir esta situación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!